Comenzamos en Houston, Texas. Hay nueva información sobre la balacera dentro de una iglesia llena de personas. Hoy, identificaron a la mujer que llegó con su hijo de 7 años y abrió fuego con un fusil. Dos personas resultaron heridas, una de ellas, el niño que iba con ella. Policías que estaban fuera de servicio reaccionaron y la batieron en el lugar. Francisco Cuevas ha seguido este caso y tiene la última información. Justo en el momento en el que se estaba por comenzar a orar en español dentro de la iglesia cristiana evangélica Laywood, se escucharon en el fondo varios disparos. En los pasillos había desconcierto y en una de las salas se ve como feligreses nerviosos y sin saber qué era lo que ocurría. Reaccionan y comienzan inmediatamente a movilizarse para ponerse a salvo. Luego llegó Suárez, llegó la policía, fue una muy buena respuesta. La pistolera fue identificada esta tarde por las autoridades en Houston como Genesis Yvonne Moreno, de 36 años, originaria de El Salvador, y quien de acuerdo a testigos entró a la iglesia con un menor de edad de 7 años, quien era su hijo biológico y armada con un arma R-17. De acuerdo a investigadores, el arma llevaba una calcamonía con la palabra palestina. Se encontró una segunda arma en una bolsa que tenía la sospechosa. Era un arma también tipo rifle que gracias a Dios no alcanzó ella a usarlo. De acuerdo al reporte de la policía y a testigos, la mujer entró al edificio donde está la iglesia, con una mochila vistiendo un abrigo largo y armada. La mujer gritó que llevaba una bomba consigo y tiró un líquido en el piso antes de caer abatida por dos policías hispanos que estaban fuera de servicio. Tuvieron un intercambio de balazos y ella fue pronunciada muerta dentro del edificio. Según reportes de la policía, en el incidente también resultó herido un adulto y el menor de edad de 7 años, quien estaba al lado de su madre cuando ocurrió el tiroteo. Una de las balas le dio al niño en la cabeza y como dije anteriormente, ahorita está en el hospital luchando por su vida. Agentes del FBI realizaron un cateo en la casa de la sospechosa y por ahora se desconocen cuáles fueron los motivos que la llevaron a provocar este violento incidente. Vecinos de la sospechosa esta tarde estaban sorprendidos. Pobrecito niño, él ni cuenta, bien chiquito y que la señora se lo lleve a hacer una estupidez. El pastor de la iglesia y líder de la congregación, Joel Austin, expresó su alivio y gratitud porque este incidente no fue mayor, asegurando que la comunidad está devastada y agradecida por las rápidas acciones de las fuerzas de seguridad, pidiendo consuelo para todos los involucrados. Nunca imaginé que iba a estar aquí en nuestro área, donde vivía la muchacha y siempre andan niños aquí afuera. Saludamos a Francisco Cuevas ahí en Houston, Texas. Paco, ¿qué más sabemos sobre la atacante? ¿Algún historial criminal, antecedente de violencia? Buenas tardes, Julio. Las autoridades nos informaron que la sospechosa contaba con un amplio historial policial que había sido arrestada en al menos seis ocasiones desde el 2005 por contar con armas sin permiso, también resistirse a un arresto y también evitar el arresto de un policía al cual también lesionó. Bueno, las investigaciones en estos momentos continúan. Las autoridades nos informaron que la sospechosa también contaba con un amplio historial de enfermedades mentales, Julio. Bien, bueno, seguimos pendientes. Muchas gracias, Francisco Cuevas. Hay noticias de última hora sobre el expresidente Donald Trump. Esta tarde su defensa pidió a la Corte Suprema que intervenga en el caso que enfrenta por interferencia electoral. Aquí le contamos hace unos días que una corte de apelaciones falló en contra de que Trump tuviera inmunidad absoluta. Ahora sus abogados buscan que la Corte Suprema ponga esa decisión en suspenso. Con esto, Trump consigue retrasar aún más su juicio en Washington, D.C. Hoy, por cierto, el expresidente estuvo en la corte de Fort Pierce, en Florida, en una audiencia cerrada al público. Esto es por el caso de los documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Baralago. Está previsto que este juicio comience en mayo. Y en otro de los procesos judiciales que enfrenta Trump, hoy, un juez en Georgia informó que escuchará la evidencia contra la fiscal que lleva el caso, Fanny Willis. Trump y otros acusados alegan que la relación romántica de Willis con otro fiscal, miembro de su equipo, representa un conflicto de interés. El juez dijo que escuchará los argumentos porque esto podría resultar en que Fanny Willis sea destituida del caso. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador comienza a despedirse. Le quedan ocho meses en el cargo y antes de irse lanzó su nuevo libro. Es importante, entre otras cosas, porque para muchos es como un testamento político. En este libro, AMLO da instrucciones a la candidata de su partido y lanza duras críticas a la candidata de la oposición. Isa Osorio reporta. El presidente Andrés Manuel López Obrador camina entre un mar de gente arropado por sus colaboradores más cercanos. Era noviembre de 2022 durante la llamada Marcha del Pueblo. La imagen es la portada de Gracias, su libro número 19. El libro de 555 páginas es una autobiografía de su lucha política. Pero también ha generado controversia porque se refiere a los expresidentes. El mandatario se refirió en uno de los capítulos a Xochitl Galvez, a quien llamó Ladina. La verdad estoy aquí por mi mérito personal. La polémica no se hizo esperar y Galvez le respondió. Pero los otros insultos tienen que ver con su desesperación de que realmente vamos a hacer un contraste. Por el contrario, se refiere a Claudia Sheinbaum como la continuación de su proyecto de nación. Y lo explica cómo es él. Sheinbaum ha presumido el libro en redes sociales. Me invitó a ser secretaria de Gobernación. Ya no es secreto para nadie porque ya está escrito ahí. Sobre el expresidente Vicente Fox escribió. Nunca en la historia de este país habíamos tenido un presidente tan inepto como él. De Felipe Calderón dijo. Pobre Calderón, infeliz. Y de su antecesor Enrique Peña Nieto escribió. No perverso, pero limitado y frívolo. Hasta ahora ningún exmandatario ha reaccionado. La expectativa entre el público ha provocado que a solo dos días de salir a la venta, en algunos sitios, es de los libros más vendidos. Para venderse a buen precio, hay que leerlo poco a poco. Para este analista, el libro es una especie de testamento político de López Obrador. Cuente con una serie de indicaciones para lo que él ha llamado la pavimentación del segundo piso de la 4T. En este libro, Julio, el presidente también adelantó que su despedida ocurrirá durante la ceremonia del grito de independencia el próximo mes de septiembre. Y concluye diciendo que solo la historia dirá si lo hizo bien o mal. Julio. Muchas gracias, Isa. Así es. La historia lo dirá. Gracias. Ahí en México, en las últimas horas, las autoridades migratorias rescataron a 11 migrantes del río Bravo. Uno de los rescates fue el de una familia guatemalteca con tres niños. El más pequeño estaba casi inconsciente cuando lo sacaron del agua. Los cinco fueron trasladados en ambulancia a un hospital. Poco después pusieron a salvo a otras tres niñas y a tres mujeres hondureñas que pedían auxilio en el río. En Nueva York y otros estados del noreste sentirán una nueva tormenta invernal, tal vez la más fuerte en algunos años. Aquí está nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, con el pronóstico. Carlos, ¿qué tal? Bueno, Julio, buenas tardes. Lo cierto es que el problema de esta tormenta radica en el sentido de que es mucha nieve en poco tiempo y va a coincidir en el momento la hora pico, lo que se le conoce en inglés como el commute. Vean los acumulados. En tan solo seis horas en Filadelfia se van a recoger dos pulgadas. En Nueva York ya ha aumentado la acumulación a seis pulgadas, mientras que en Boston, donde se creía pudieran haber caído un pie de nieve, debería estar cayendo siete pulgadas de nevada. Vean lo que va a estar ocurriendo. Mañana temprano, justo a las seis de la mañana, cuando muchos estén saliendo camino al trabajo, boom, actividad de nieve intensa con muy poca visibilidad y el viento soplando fuertemente. El evento concluye rápido. Ya a las dos de la tarde todo debería haber concluido. No obstante, el viento va a estar muy fuerte, soplando a razón de 20 a 25 millas por hora con ráfagas que pueden alcanzar hasta las 40 millas. Así que la pérdida de energía eléctrica y la caída de árboles pudiera ser posible. Así que mañana es un día para permanecer en casa y en caso de que usted tenga que salir por alguna emergencia, no utilizar el manejo automático, evitar los puentes se congelan más rápido y no presionar los frenos abruptamente para que no pierda el control de su vehículo de motor. Así que un día peligroso desde lo que es la ciudad de Filadelfia hasta la ciudad de Boston durante el día de mañana martes. Bien, pues esas recomendaciones muy importantes. Gracias, Carlos. Claro que sí. Bien, el 20 de febrero es el día límite para que los mexicanos que vivimos en el extranjero tramitemos nuestra credencial de elector para participar en los próximos comicios. Serán elecciones históricas. Por primera vez México tendrá una mujer presidenta. Y eso explica el interés cada vez más grande por participar. Javier Vega informa. La voz de los migrantes podría ser decisiva en las elecciones en México, donde dos mujeres podrían convertirse en la próxima presidenta. Algo que ha animado hasta hoy a más de 131 mil mexicanos a registrarse para votar fuera del país. Sí, es emocionante saber que puede quedar una mujer, ¿verdad? Ya era hora después de tanto tiempo y de tanta lucha por la igualdad. Ante el interés, los consulados mexicanos están tramitando la credencial para votar sin necesidad de cita. Es muy importante para que ejerzan su derecho a votar y pues aquí lo tramitamos y sí, sí, hemos notado un incremento. Pero es solo el primer paso, explica este funcionario electoral. Si un mexicano tiene ya su credencial para votar aquí en Estados Unidos, significa que automáticamente puede participar. No, para votar desde el extranjero por disposición legal tienes que registrar antes de cada elección. Mediante el sitio web votoextranjero.mx, donde se elige si el voto será en línea, en persona o por correo. De hecho es bastante fácil, yo me registré hace un par de semanas. Son, digamos, como unas cuatro pantallas donde te piden la información básica que está en tu credencial. El potencial electoral de los migrantes es enorme. Se calcula que hay 12 millones de mexicanos viviendo en el exterior, 97% en Estados Unidos. Y aunque el número de votos desde el extranjero ha crecido, no ha sobrepasado los 100 mil en elecciones previas. Aún así, estiman organizadores, los migrantes podrían definir un resultado cerrado. Te pongo un ejemplo. La diferencia en la elección presidencial de 2006 entre el primero y el segundo lugar fue de menos de 200 mil votos. El voto en el extranjero ahí pudo o podría haber inclinado la balanza hacia cualquiera de los dos lados. La fecha límite para registrarse es el 20 de febrero, aunque partidos de oposición han pedido que se extienda para incluir a más votantes. La recta final para una cita electoral histórica el próximo 2 de junio. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.